¿Cómo estás integrando proyectos innovadores en el área de retail, donde sabemos que las compras en línea crecen vertiginosamente? Y por otro lado, el servicio en estaciones de combustible, que también tienen que automatizarse y ser más eficientes. ¿Cuáles son tus principales retos? Bueno, ahorita el principal reto que tengo es la transformación que está alrededor de la industria de gasolina. Lejos de ser ya una industria de commodities, ahorita prácticamente con las de regulación, ya nos estamos convirtiendo en una industria de conveniencia también para el tema de combustible. Entonces tenemos un proyecto de transformación muy, muy grande, el cual implica prácticamente aplicar los mismos procesos que tenemos en tiendas de conveniencia en la estación de gasolina. Y te voy a explicar, muy sencillo, el tema de poder construir una estrategia de precios basada en la ocasión de consumo en la estación de gasolina, el crear una oferta diferenciada en cada tipo de estación de gasolina. Es más, prácticamente el poder homologar los procesos que existen en la tienda de conveniencia con la estación de gasolina, prácticamente es el reto principal que tengo ahora. Y en esta transformación, ¿qué importancia tiene la experiencia del cliente? Importantísima, porque ahorita estamos nosotros completamente enfocados en hablar con ellos, en decirles, oye, ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿qué quieres ver aquí? Importantísima, sabemos que cada vez se complica más el poder tener a tu cliente, el poder traer a más clientes a la tienda, a la estación de gasolina, y para nosotros es fundamental crear una experiencia digital con el cliente y decir, yo quiero conectar y transaccionar digitalmente contigo para que te quedes conmigo. Sí, porque nadie quiere, nadie se levanta en la mañana y dice, ¡ay, quiero pasar por gasolina! Absolutamente, eso es correcto. Entonces, ¿cómo le haces para que la gente diga, ah, voy a hacer no sé qué experiencia y de paso cargo gasolina? Bueno, nuestra estrategia es el servicio y para eso estamos haciendo promociones, un contacto directo, quiero que veas una diferencia con nosotros y por eso creemos que la experiencia digital es importante. Muy bien, pues muchísimas gracias Prisciliano y esperemos seguir de cerca esta transformación y que nos des las primicias. Absolutamente, muchas gracias a ti. Ok, gracias.